Hola, vamos a continuar con anime polleces y es domingo y ya he visto Tanaka, vale, eso es importante de ver, hay que ir a comprar refrescos. Mientras tanto, lo acabo de mirar y me acuerdo que tenemos una decisión que tomar del último día, no me lo puedo creer que me haya acordado. Teníamos que ver si quedábamos con Shandalman en domingo. Hoy vamos a ver al Capitán Sonrisas, el Capitán Sonrisas está en rango 3, el Shandalman está en rango 8, pero como es domingo no quería subir, es un buen momento para quedar con él. Pero el otro está a nivel 3 y el Shandalman está disponible bastantes veces durante el año, creo que deberíamos quedar con el sol, vamos. Y esto no me acuerdo cuando estaba disponible. 25 vale. Y las verduras ya lo veremos. Buenas. Lo primero es lo primero, es domingo. En el próximo episodio de Fenex, Rangers, Federman R, el episodio de 35, amor de paloma migratoria, lucha por tu amor, golondina. Siempre llegamos cuando está el episodio terminado, y eso no puede ser. Pero también a las horas que lo echan, un domingo, eso es ilegal. Muy temprano lo echáis esto. Vamos con las noticias de hoy. ¿Sigo funcionando mal la máquina de la sala de mando? Eso me temo, aún no está reparada. Si no se ve la causa, entonces ¿cómo vamos a arreglarla? Luego le he hecho un vistazo, tú no. ¿Podrías ir a ver también si tienes tiempo? Pues mira, a lo mejor sí. ¿Cómo he tenido los exámenes? Creo que bien, pero de nuevo, no tengo el nivel 6, pero creo que bien, pero ya veremos. Excelente. De nuevo, ya veremos. Puede que sí, puede que no, pero por otra parte... Vamos... ¿A la máquina? No, no hay grabaciones, me has mentido. Estúpido Akihiko mentiroso. Pero no, no hemos llegado a ir nunca a la habitación de Shinjiro. Creo que era... ¿Esta? La habitación donde vivía Aragaki ahora está vacía. Parece que la puerta está abierta. Golismear. No me acordaba que se podía hacer esto. Un escritorio sencillo, encima hay una caja de cartón. Dentro de la caja están las pertenencias de Aragaki. ¿Puedes recuperar su inventario? Pero vamos... Tampoco es que lo fuera... ¿Juego? Cojones. Tampoco es que lo fueras a usar. El cajón del escritorio está entreabierto. Uh, vale, esto es... Por favor. No sé por qué. He encontrado un sobre que me suena dentro del cajón. Dentro del sobre hay un trozo de papel. Es un documento que dice lo siguiente. Formulario de rendición, señor director. Instituto Gekokan. Parece ser el formulario de rendición escolar que le entregué por petición de Mitsuru. La fecha y el motivo están en blanco, pero hay una firma que se parece a la de Aragaki. ¿No hay alguien ahí? Pensaba que... Pensaba que esto te lo decía a Mitsuru de venir a recoger la habitación de Shinjiro, pero se ve que no. Lo debía hacer por accidente. Cuando jugué yo por mi cuenta. Pensaba esperando que Mitsuru me lo pidiera. Y digo, qué raro que no me lo haya dicho aún. ¿No? Sí. Estaba en su escritorio. Yo no he sido. Seguro que es eso. Y yo qué sé. Fui un poco pesado con el tema. No te cuelgues ahora la medalla también, que al fin y al cabo ya está muerto. No te aproveches. Y aún no puedes con Mitsuru. Pronto, pero todavía no. Se va a ser eso. Buena idea, qué movida. No sé qué quiere decir esto, pero vale. ¿Para qué quiero yo eso? No es que me haga falta el formulario, si quieres quédatelo tú como recuerdo. Yo pienso quedarme el hacha y colgarlo encima de mi cama. ¿Qué es Shinjiro? ¿Qué es un Shinjiro? Ah, pero no, sí. Al hacer esta cosa puedes fusionar al ángel del infierno. Ok. Entonces vale. Puedes ir ya de aquí. De hecho, ¿qué hacemos nosotros aquí todavía? Quería seguir robando cosas. No voy a dejarse con eso. Estoy segura de que es lo que le habría querido el formulario. Lo que tú digas. Sí, sí. Aquí no hay nada más que hacer que yo sepa. Vamos. Pero si quieres que siga rumiando aquí por sus pertenencias, me quedo. Vámonos. Ah, no sé qué, pero ha sido genial venir. ¿Nos vamos? Sí. No tienes que pedirme permiso. Estamos aquí invadiendo... A lo que íbamos. Vamos a quedar con el sol, pero antes terminar de comprar los refrescos. Por Dios. ¿Algo nuevo? Siento las molestias y de todos modos, acepta también mis gracias. Quiero que sepas que he de todo lo que esté en mi mano para honrar su memoria. Ya, sí, no. En cuanto hagamos cuatro cosas, nos vamos a olvidar de él. Ah, este es el chandalman, pero no. Tenemos que quedar con... Nunca me acuerdo que se llama Kinari. Los refrescos. Creo que me ha entrado una cosa... La cosa esa de la apatía. Me estoy tomando unos días libres en el trabajo. El turno de noche cada vez es más duro y entrar en una conversación con los pasajeros me desgasta. Me gustaría dejarlo, pero no puedo. Tengo una familia que mantener. ¿El ángel del infierno quién es? No lo sé seguro. Cuando veamos la persona, pero no me acordaré que es esa la que me daban para fusionar. Posa alguna buena, joder, que es de Shinjiro. Seguramente sea una fusión múltiple. Luego lo miro. Ah, ¿es Nicolas Cage? Vale, tiene sentido. Ah, no tiene tanto sentido que se lo de Shinjiro, pero bueno, sí. ¿Algo nuevo por aquí? No, aunque nunca tenemos tiempo. Tenemos más programas que ver en el ordenador. Cuando por la noche no quiera quedar nadie, de verdad, tenemos que mirarlos, aunque sea para quitarlos de la lista. Que están muy feos ahí todos. Vale. Ahora sí. Vamos a quedar. Y avancemos en las cosas de avanzar. Tú, ¿cómo te va la vida? Ah, eres tú. ¿Te apetece que hablas...? ¿Te parecería que otro día hacemos os...? Joder, ¿te apetecería que hablas otro día? Solo si es de tu agrado, claro. ¿Por otro día te refieres ahora o que venga otro día? Tenemos personas del sol, sí. Ya quedamos el domingo pasado, antes de los exámenes. Gracias, creo que en el fondo te está esperando. Aún así podías ponerte un poquito más abrigado, ¿sabes? Para venir aquí al templo a rezar o lo que quieras ser que hagas. No, pero me gusta ir abrigado al parque. Diría que sí. ¿Qué va? Depende del libro, también. Que hay libros y libros. Sobre todo me gustan los libros que tienen cocodrilos azules, o no me acuerdo exactamente qué era. Ah, no tengo nada en contra de ellos. Pues a ver, normalmente sí, salvo que sea un mucoñazo. Por supuesto, lo dejo si me aburre. Los cómics y manga cuentan, claro que cuentan, y las etiquetas de las latas de conservas también. Es leer, ¿no? Pues ya está. Hombre, sí, es muy coñazo. Oh, ¿sabes? No, normalmente no alcanzo el final, aunque pienso que nuestra razón es diferente. Cuanto más engajosa una historia es, lo más quiero perderte en ella. Pero... Yo siempre estoy miedo de terminarla. Porque una vez que termine la historia, tendré que volver a la realidad. Este cuerpo de mi inescapable. Kamiki sonríe débilmente. Le da la sensación de que se sigue muriendo y tal. Sí, espero que también. Oye, puedes aguantar unas semanas más. Siento que tenemos tu vínculo muy atrás, pero aguanta lo que puedas. Abrígate un poco. No vayas a coger un resfriado y te mueras antes de poder terminar. Me he despedido de Kamiki y he vuelto a la ciencia. Técnicamente, cuando estoy quedando yo con él y estoy avanzando su vínculo social, ¿no le estamos matando a nosotros? Porque si no quedáramos con él, no avanzaría su condición. Interesante concepto. Hola, ¿qué tal el día? Chiquillo, contigo ya hicimos café y cosas de esas, ¿no? Sí, recuerdo que sí. Aún así, ¿quién me faltaba completar sus vínculos? No, vínculos. Compañeros del equipo. Te urgías y eso. Dos. Junpei hicimos las verduras. Nos falta leer cómics. Akihiko no hemos terminado con él. No terminamos de ver los combates de la tele. Ah, pensaba que Akihiko estaba hecho. Y el chiquillo, hicimos el café pero no hemos hecho... Lo otro. Que ahora no me acuerdo lo que es. Ver la tele también. Me parece. Hemos visto poco la tele. Nota mental, ver más la tele. Ok. Lo cual... Salvo que... Nah, no quiere. Salvo que Junpei quisiera leer... ¿Qué quiere cuando la hora oscura desaparezca? No puedo responder a esa pregunta. Solo me enseñaron para eliminar sombras. Una vez superada esa misión, no hay razones para mantenerme activa. Por ello no me preocupa la desaparición de la hora oscura. Joaigis. Tampoco lo digas así, que nos va a entrar la depre. Ya, pero podemos encenderte para hacer las tostadas por la mañana por lo menos, ¿no? Pues sí. Pues si la hora oscura desaparece, yo solo pienso dormir. Luchar en la Torre Tarta no es de lo más extenuante ya, pero piensa que tenemos una hora menos para dormir por las noches ahora. Si desaparece la hora oscura. Solo pido una noche de sueño, que pueda dormir como un bebé. Tampoco vamos tanto a Tartarus, no te quejes. Pues qué bien, un sueño reparador me vendría a ver de perlas. A mí, fiel, le viene bien un poco de amor. Ya, pues aquí estáis hablando en lugar de estar durmiendo. Menos hablar y más dormir. Con un poco de mantenimiento el cuerpo se queda como nuevo. ¿Quieres quedarte un rato conmigo, Yukari? Eh, no creo que eso sea posible. Dos ponerse. Perro, podríamos salir a pasear con él. O algún programa del ordenador. O las noches se vuelven más complicadas. El monje. ¿Qué nivel tiene el monje? Nueve. No me corre prisa el monje. Creo que lo más óptimo... Como hay varia gente del instituto que está parada sin querer subir de nivel... Salir a pasear el perro y si hay un poco de suerte vendrá alguien que conozcamos a subir ese nivel. Chiquillo, o sea... Perro, vamos a dar un paseo, venga. ¡Tú! Creo que eras una de ellas. La mulata vuelve a estar en el menú, muchachos. Eh, no quería quedar conmigo, que le den. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué ha hecho exactamente para que las toallas vuelan mal? Pensaba que estabas hablando de la pierna. Coromaru y yo hemos vuelto a la residencia. Vale, pero ahora la querrá subir seguro, vamos. Y eso es bueno. Porque antes no quería, ¿verdad? ¿Qué ha hecho? ¡Las notas! He sacado la nota más alta de la clase, menos mal. Y eso que he jugado poca a las recreativas esta vez. Los demás me miran con respecto. Pero sí, entonces no hace falta el nivel 6 para este, solamente hace falta el nivel 5, vale. Menos mal. Ahora que lo pienso, Mitsuru prometió darme un regalo, aparte. Ya va siendo hora de follisques, pero todavía no. Debería hablar con ella en cuanto la vea. Eh, etc. Vamos a darnos un poco de prisa. Eh, si no me equivoco, para llegar a los siguientes... ¿Qué haces dando clase? Si tú nunca has dado clase. Uy, mierda, lo tengo en automático. Y luego se redondea y el resultado es X igual a 1. Pero si vayamos a ver a Mitsuru... Eh, ¿no lo es? Ah, ya veo, esto se convierte en 11, así que... Vale, como deber es resolver esto. Ah, eso es una buena estrategia. Cuando no sabes lo que había que hacer, hacerlo en casa. ¿A qué ha sido divertido? Los números son interesantísimos. Hasta en un problema difícil como este, una vez resuelto, se vuelve un concepto muy simple. Toda la realidad está hecha de números. La civilización debe su existencia a las matemáticas. Pues, pareces un fan de las mates. Te voy a hacer una pregunta. La respuesta es 8. Hemos usado mucho el número 0. Sin embargo, ¿sabes de dónde procede originalmente? Yo que sí. ¿Por qué me haces una pregunta de historia? ¿Egipto, India o Roma? ¿De dónde sacaron el 0 primero? Pues la verdad es que no me acuerdo de esta pregunta, ni tampoco es que me importe así muchísimo. ¿Egipto? No veo por qué no, pero proponer cosas. ¿La primera? Tendría sentido. Pero a lo mejor es la India quien sabe. Sí, por ejemplo. Qué pena, la respuesta correcta es India. Pues a lo mejor me sonaba. Supongo que las matemáticas no te dan mucho. ¿Qué tiene que ver esto con las matemáticas, tonto Lava? Y quítate la frase, que no te pega. Te hace parecer una especie de chihuahua raro, pero con... Con los dientes pareces una rata, más bien. ¿No es fascinante cómo alguien se levantó y concibió el concepto del vacío un día? Así que al nacimiento del 0, toda la matemática dio un enorme salto adelante. Ah, qué belleza y maravilla. Las matemáticas son magníficas. ¿Esto entra en el examen? ¿Quién dijo de repente 0? Es una cosa que existe, aunque técnicamente no existe. Las claves se han terminado por hoy. Maravilloso. Anda la porra. Ni un profesor normal. Estoy feliz con mi nota. Estudiar tanto durante el verano o sus frutos. Buf, menudo alivio. No lo he hecho mal del todo. Pero mi nota jamás mejorarán, si no me lo tomo más en serio. Voy a estudiar nada más llegar a casa. Es socia, nada más estos japoneses. Hay que decir, cinco pelados. Puta madre. Vamos a celebrarlo. Ok. Parece que tenemos opciones. ¿Qué opciones son? Fuka o Hidetoshi creo que es el Medicastro. Yukari no quiere subir en este momento. Chandalman tampoco. Pero Yukari, perdón una cosa. Los vínculos sociales. No estoy seguro si lo que voy a decir es mentira. Ah, Hidetosis elgominas. Entonces nada. Creo que estaba a nivel nueve. Vamos a comprobarlo. Creo que los vínculos sociales de Fuka y de Yukari. No hay forma de que avancen de forma pasiva. Aunque por otro lado puede que sí. Con el perro a lo mejor es la única manera. Va a haber que quedar con ellas porque follisque. Que lo sepáis. Aunque no estén para subir. Son las únicas excepciones. Los vínculos sociales de la residencia del equipo. He abierto el menú para mirar algo. Efectivamente. El vínculo social. El emperador. Odagiri. Vale. Ok. Nada. Tiene nivel nueve. Pasando. Tiene cosas para nosotros. He visto tus notas. Buen trabajo. Toma. De parte del director. Limpiador. Esto recomienda por ser capaz de compaginar los estudios de nuestras. En fin. Actividades estas. Por cierto. Me tiene que dejar el limpiador de gafas. No. El limpiador de gafas. Ya me lo dio. Nada. ¡Uh! Gracias. Mi Black Frost te lo agradece. Y como es la nota más alta de los exámenes, he obtenido colgante de la unidad. Puede que sea bueno también. No es lo que hace. Pero. ¿Sabes qué? Pavarilla. ¿Qué hace el colgante? Eh. Lo de los relevos... No me parece la mejor equipación. Pero gracias. Hay que ir a ver al profesor también. Que es la otra misión que tenemos a medio. Estaba Missouro delante del aula de los profesores. Sigo sin distinguir izquierda y derecha. Parece que el profesor Ono ha salido. Los ingredientes principales son de glucosa, erit... Eritritol, sacarina sódica... Todos son edulcorantes. Eso te iba a decir. Ah, polleces. Echa un vistazo a esto. Ah. Gracias. Pero si recupera la P. El otro día encargo una bolsa de harina por correo y me llego con este suplemento. Aquí dice que aumentará tu poder cerebral. No sé cómo pueden hacer una afirmación tan extravagante con estos ingredientes. Pues hombre, el azúcar... Definitivamente te hace estar más alerta. Mira todos los ingredientes activos que contienen... Todos los... Joder, mira, coma. Todos los ingredientes activos que contienen son edulcorantes. Pues eso digo. Al final de la lista está el DHA, un ácido graso del omega 3, pero significa que solo hay una traza. Ya sé que era gratis, pero es ridículo. Quizá me haya equivocado de profesión. Tengo esto. DOKO SA EXA ENOICO. No es... ¿Es DOKO? Bueno, da igual. Verás, es... No me importa, pero gracias. Yo aquí venía por un casco de samurái. He aprendido lo que es el DHA. Por lo menos sabemos que no nos faltaba solo un punto para subir. Gracias a Dios. Esto es el nivel 6. Porque hubiera jodido que nos hubiéramos quedado un puntito. Parece que el profesor no nos vuelve, etc. Pues ahora, todos los días aprendemos algo nuevo. Como que en este instituto no hay ningún profesor que sea medio normal, pero eso ya lo sabíamos. Y vamos a quedar con alguien. Ah, sí, no lo hemos decidido. ¿Con quién quedamos? Opciones, FUKA o YUKARI realmente. O... Eso es todo. Hablemos de FUKA ya que sube ya, pero bueno, la otra, aunque no sube, así que tendríamos que quedar con ella, ¿eh? Que lo sepáis. Porque me parece que la única opción es el perro y no... Es muy raro que vayan... ¡Eh, tú! Hace tiempo que no hablo contigo. Mis padres quieren que haga una de esas carreras de cuatro años. Y después de eso quieren que sea abogada o que tenga nuestros trabajos para gente lista. ¡Jo, qué rollo! Si lo llamas trabajo para gente lista, no sé yo si de verdad va a ser buena idea que te metas a esa carrera. Maiko podría ser interesante ya que no va a estar disponible. ¿Cómo que no va a estar disponible? Pero si está a nivel 9. Creo que está a nivel 9. Esta es la disponible siempre. La niña se bloquea cuando la terminamos, igual que todos los demás. No entiendo lo que no va a estar disponible. Está a nivel 9. ¿Fuca? O Fuca. ¡Ah, pues, por fin se han acabado los exámenes! Lo hemos logrado. Ojalá podamos librarnos del estrés del instante por una temporada. ¿Has hecho planes para hoy? No, tengo tiempo para lo que tú ya sabes. Efectivamente, seguir envenenando gatos. Si tienes tiempo, tengo que pedirte un favor. ¿Más gatos? ¿Podemos dejar tranquilos a los gatos por un día? Gracias, pues a ver, y si subimos a las oceas, las vistas son preciosas. Aunque por otra parte, vamos a dárselo a probar al gato antes. Pues si lo dijiste. ¿No has oído nunca eso de que tienes que ir probando las cosas tú mientras las vas preparando? Fuca me ha entregado la fiambrera. Bueno, un vento de esos. ¡Ay, no sé qué con algas! Espérate, puedo mirar el registro. Bolas de arroz envueltas en algas. Ah, las típicas. Huele bien, decido probar una. Por lo menos es comestible. A ver si lo adivino. Soso. El arroz sabe bien y tiene la cantidad justa de condimento. Ah, entonces. Vale. ¿Alguna falla pensaba que iba a tener? De hecho, me atrevería a decir que sabe genial. Y sin embargo, hemos hecho todo eso con los ojos cerrados por el miedo. No entiendo por qué estaba la pantalla en negro. No tener que animar cómo comes. Y bien, ¿qué tal está? ¡Qué rica! Te ha salido de lujo. ¿Qué nivel tiene? No va mal la cosa. Tampoco es que sea la comida a lo mejor más complicada de preparar. Pero oye, algo definitivamente es algo. Tampoco es que sea la comida a lo mejor. Tampoco es que sea la comida a lo mejor. Tampoco es que sea la comida a lo mejor. Sabes que es un poco malo hacer algo tan básico en la escuela. Pero es todo lo que podía manejar. Pero luego, todo el mundo en la clase me dijo que eran muy buenos. Y sin el gato. Me alegro de haber sido de ayuda, yo no he hecho nada, ha sido más el gato. Es el que se ha sacrificado por la patria. ¡Oh, suerte nada! Gracias. Sé que he dicho esto antes, pero cuando estoy con vosotros y el resto de la equipo, puedo ver las cosas más positivas. Y creo que lo más importante es el sentir de querer hacer a los otros felices. Ya, pero de todas formas, seguir probando las cosas según las vas haciendo tampoco es mala idea, eh. Y seguir las recetas, no innovar mucho tampoco. ¡Gracias! Creo que lo entiendo. ¿Me haces más otro día? Tampoco nos pasemos. El ingrediente secreto es amor, mucho amor. ¿No? ¿Sí? Parece que Fuka me aprecia mucho. Nuestra relación se estrecha cada vez más. No, seguramente vaya a subir directamente al siguiente nivel, han salido muchas notas musicales. Nivel 5 solo, sin embargo. De nuevo, probar las cosas y seguir la receta. La primera cosa que se nota es que, mientras estás secando el arroz... He escuchado con los consejos de Fuka para hacer bolas de arroz. He decidido volver a la residencia. Aún así le salían mejor las cosas a Shinjiro, que lo sepas. Pero es que no puedes superarlo, el tío estaba cheto. ¡Anda, hola! Ya han terminado los exámenes, ¿verdad? Si decís... No, 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 te preocupes. Te prometo que hay todo lo que esté, que no voy a ir. Yo también lucharé por él. La buena son las mangas verdes. Mmm... Perro quiere ver la tele, pero... A lo mejor sí que tengo que ver la tele con el perro. Me falta mucho ver la tele con la gente. Pero antes, hablar con todos. ¿Ha visto los resultados de los exámenes? Sí. Al final no había sido tan mal como yo pensaba. Aún así creo que lo podría haber hecho mucho mejor. Creo que es porque tengo demasiadas cosas en la cabeza. Tengo que mantenerlos unidos. ¿A quién? ¿Por mantener los? ¿No mantenernos? Mi rendimiento en químico y matemáticas ha sido satisfactorio, pero no he dado con la talla a las demás materias. Eres un robot. ¿Cómo puedes no haber memorizado los datos de lengua o historia? O geografía, o no sé qué asignaturas tenéis. La verdad, en nuestro instituto no sé lo que dais. ¡Ah! Mantener los pensamientos unidos. Bueno, da igual. Etcétera. No es extraña que estoy especializada en combate. Aún así, eres un robot. Tienes memoria fotográfica. Fue todas aprobadas. No tendré que decirle al Gaki que he suspendido cuando vaya a visitar su tumba. Ah, pues mira, oye. Mejor de lo que esperaba. A Yix dice que no le han salido muy bien los exámenes. Quizá hubo que sacrificar competencias académicas para que se especializara en combate. Sigue siendo memoria tiene. Supongo que incluso los robots tienen sus propios problemas. A ver, los datos también se han publicado. Ahora que nos hemos quitado eso de la cabeza que no tenemos en la Torre Tartaro. La próxima operación será la última, así que vamos a practicar todo lo posible. Nah, no hay problema. Vamos, sobraos. Hola. Ah, pero contigo sí que leí. Me falta una Kijiko. Vínculos que no son vínculos. Lo siento, perro. Vuelve a no haber tele hoy. Si estás libre tienes un minuto para ayudarme. Estoy en la estación de Iguatodai. Al turrón. Estos eventos hay que hacerlos. Son nuevos. Ah, ahí estás. Pues ya he terminado de comprar. ¿Tienes tiempo ahora? Quería que me ayudases con algo. Vamos. Gracias. Vamos a volver juntos a la residencia. Ah, si yo venía de ahí. ¿Me has hecho venir para nada? Ah, mierda. Se me han olvidado los huevos. Lo siento. ¿Podrías volver tú primero para cercerarte de que nadie use la cocina? Nos vemos en nada. Tranqui, no esperarás mucho tiempo, ya que sabes... Ya sabes, mis pies son más rápidos que los tuyos. Eso es de que tus pies son más rápidos es mentira. ¿Tú has visto cómo huimos de la gente en Tártaros para no luchar? Parece que aquí Hiko aún no ha llegado. ¿Por qué ahora? Pues recuerdos de Shinjiro, joder. Te estás esforzando mucho. Pues en el orfanato estaba con Shinjiro. Pues le ha dado por ahí hoy. Eh... Te estás esforzando... Bueno, ok. Creo que lo que realmente le hemos dicho, por lo menos en inglés, es que he comprado muchos ingredientes. ¿No sabías hacer tú esto ya? ¿Quieres que lo haga yo? Deja que lo haga yo, anda. No toques. Que nos enseñó Shinjiro, anda. Todo lo que no sean proteínas, eh. No te podemos sacar de ahí. No me rompan los huevos. No me rompan los huevos. No sé qué está diciendo, pero vale. Para empezar, no está mal. ¿Qué hemos utilizado para las tortitas? ¿Hormigón armado? No es posible que tengan esa integridad estructural. Tantas tortitas apiladas. No. No. A quien no le gustan las tortitas. No había presupuesto para animar a la gente comiendo. Eso es muy complicado. No. 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 No lo sé. No lo sé. No lo sé. No. 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 No lo veíamos ya. A ver, sabemos que he hablado de Mickey alguna vez, pero no recuerdo si solamente lo hablabas con Shinjiro y lo veíamos nosotros mágicamente. ¿O de verdad lo has dicho en nuestra presencia? Entonces este caso es literalmente el muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿no? Excepto tortitas. Pues parece que estáis muy unidos. ¿Puedo ser mi hermana orgullosa de quien soy ahora? ¿Estoy muy fuerte y muy contenta para merecer ese medio? Si estoy honesto, no sé realmente lo que significa ser fuerte o muy contenta. Todos que me ha dicho eso me ha quedado sin decirme la parte más importante. Viste como yo hoy. Esto es todo lo que estoy capaz de ahora mismo. No he creado desde que era un niño. Ellos se rirían si me vieron ahora. Eso no es verdad. Eres muy fuerte y amable. No se puede luchar con el estómago vacío. ¿Esto qué tiene que ver con nada? No se puede luchar con el estómago vacío. Sé que puedes hacerlo. Te ayudaré siempre que lo necesites. Mucha suerte. Allá tú. ¿Sabes qué se puede hacer para empezar? No curar a los jefes finales. Cuando te hacen... Básicamente Marín Karín. Tanta convicción tienes, no sé yo qué decirte. Me parece muy bien por ti. ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Demasiado azúcar. Es lo mismo. ¿Estás bien? Hoy, no el otro día. Pero vale. He terminado de limpiar con Sanad y he vuelto a mi habitación. Me ha aumentado el encanto. Guay. No es que nos vaya a hacer nada, pero bueno. Espera, esta no es mi clase. Sé que has estado ocupado últimamente, pero todos recuerdas hacer tu trabajo de casa, ¿verdad? Solo porque no estás tomando una clase de la humanidad en este año, no significa que puedes romper el clásico litro. Hey, ¿estás todos escuchando a mí? No. ¿Estás bien, Fuga? ¿Estás bien, Fuga? Estás mirando un poco mal. ¿Huh? Habla conmigo. ¿Qué te preocupa? Es solo... Aragaki Senpai. Oh. Sí, es bastante asombroso. No había visto él en la escuela, pero... Él siempre estaría en la ciudad. No había visto él en la escuela. No había visto él en la escuela, pero... ¿Estás bien para mí dejar las cosas con ellos así? ¿Paraños, ¿eh? Sí, eso es un difícil. Pero creo que vas a hacer, Fuga. Moriyama, ¿qué estás esperando? ¿Qué te espera? Vengan a ir. Sí, sí. ¿Va a te matar a dar a tus alumnos un adiós proper adiós? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es que sea un requisito. Está en la residencia para estar en el grupo de infiltración este, ¿verdad? ¿Qué pasa? 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 No. Tengo una última cosa que quiero decir antes de ir. ¿Qué pasa? 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 ¿Vamos a distintas clases? ¿Cómo que no...? Sí, ya. Ha decidido hacer lo que estaba haciendo hasta ahora, pero dejarla con sus cosas. pues bueno eso ha sido una cosa que ha ocurrido qué opinas de todo esto robot foca dice que lo averiguó creo que no ha dicho eso en ningún momento pero vale tú qué opinas anime me parece todo bien me alegro pues vale conversación de besubos finalizada continuamos lo deseo no es un asco ahora que hay que estudiar todo el mundo se ha olvidado del tío del tío ese harakaki o tal vez siempre es igual que la palmará pues lo que yo decía la gente tiene muchas opiniones hoy en clase yo el centro comercial es un peñazo y batear los trastos a una pero había un poli con malas pulgas que no dejaba de mirarme es nuestro auténtico aquí jico bueno 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 hablemos de follis que es tenemos el bebé el bebé estaba al 8 o estaba al 9 creo que va al 9 pero podemos quedar con robabicis con quién es que y su que ese sí que es el médico nunca me acuerdo de los nombres pero antes rumores debido a que mori llama del aula del aula 2 se va a cambiar de instituto su padre está enfermo verdad no parecía triste y nada ahora que lo pienso aunque pareciera que lo emocionara no se le veía que se divirtiera de verdad imagino que también tendría sus problemas bueno si lo que yo creo que sí que es el médico no luz de arte fortuna y su que vale entonces robabicis médico o el bebé que está al 9 los otros tú estás al 7 pero no quieres subir en este momento en particular si puedo mirar tengo el bebé aquí delante sí que está al 9 nada el bebé está fuera de las opciones podemos quedar con el médico o con o con robabicis robabicis no está al 9 ni al 8 verdad no y un pey hoy acabo de enterarme de cómo iría más el cambio de instituto esa amiga de fukas aves pero son amigos de poco menuda mierda ya desde todo el evento ese sabes de lo que se metían con ella y ella se quedó encerrada en el instituto y todo el rollo sabes o sea que como para no acordarse vale robabicis está el nivel 7 médico robabicis nivel 7 contra nivel no me acuerdo 5 médica astro hola dijo porque de pronto de sapetón pero te gusta la química no veo por qué no si en ese asunto soy neutral la odio vale y yo el chiste entiendo anda así es pues ejecutar los exámenes bueno ahora que ya hemos acabado el club de arte volverá a estar más activo por esto vienes hoy al club de arte venga porque no una vez al año no hace daño vamos fortuna que no la tengo casi la lioparda ahora vuelvo un viajecito rápido al centro comercial y vuelvo enseguida el otro día mi marido me asaltó que estaba volviendo a sentir la pasión que sentía en sus años mozos me parece sospechoso y si me está poniendo los cuernos pues será eso a lo mejor fue a b blue tal v porque será de 5 pero a lo mejor no ya sabes la tienda curativa que hay junto a la comisaría dicen que pueden ayudarte a recordar cosas que has olvidado hace mucho deberíamos ir algún día es para conseguir que los aliados aprendan las habilidades que he dicho que olviden vea se marín carín fortuna es verdad el médico hoy el juego está amenazando con quedarse congelado hoy fortuna de verdad no mira pues además tengo uno que tiene que subirle la el corazón maravilloso si voy a guardar por si acaso sería parda no vale a lo que íbamos definitivamente no es aquí donde quería venir pero me hace tiempo que no venía hay gente que quiere hablar hay gente picoteando la decisión de cortar el árbol querrán querrán probar los caquis no creo otro motivo habrá no he visto que de fruta el árbol este nunca tampoco tampoco venimos mucho nada a tu perdón ahora si quiero venga vamos en ese caso nada vamos a dedicarnos a crear algo de arte qué arte la misma de siempre pero Keisuke creo que se ha dormido El garbotear de los lápices resuena por toda la sala de arte ¿Sí? ¿Puede? Igual que tú ¿Qué sucede? Y eso que todavía no hemos terminado Y van meses ya No hemos terminado el cuadro del busto este aún Ah, nos va a quedar de puta madre Con el tiempo que llevamos A ver, ¿qué tripa se te ha roto? Sé cuando un comentario de estos tiene puntos suspensivos detrás ¿Es que te gusta llevar la contraria o qué? Ahora no quieres porque sí que te deja ¿Quieres estudiar fuera? Ahora decides tú Ahora ya no puedes simplemente ir a la contra Vas a tener que hacerlo Te toca decidir Mamón, no lo quería que lo hicieras antes ¿Qué es lo que te ha roto? Gracias Esto me ha roto durante un tiempo Y me parece bueno hablarlo Eres realmente el único que puedo hablar sobre esto Quieraga está muy agradecido conmigo Esto ha dado la impresión de que ha sido un poco de relleno el día de hoy Siento que nos estamos haciendo buenos amigos Tenían que meter algo el día 6 y no sabían qué meter ¡Hala! ¡Ah! ¡Que te lo has creído! Tienes chofer Quieraga y yo no me hacemos de la insta y juntos Los ricos viven de forma distinta No recuerdo qué pedimos Pero gracias Seguro que es de primerísima calidad Eh... Ah, sí Curry Guay, Dios Además guay Recupera P ¡Ah, hola! Tú quieres ver la tele Pero contigo sí que vimos la tele Sí, contigo ya vimos la tele Pues nada El robot quiere regar las plantas Creo que con el robot ya regamos las plantas también ¿Mientras ayuda? Eh... No Pues sí Natsuki se marcha La verdad es que estoy muy triste Aunque sé que siempre estaremos juntas Por muy lejos que nos encontremos Sé que estaré bien Porque no hay nada que pueda romper el vincuente Lo que compartimos Por cierto Últimamente no he visto la tele Hoy en día los casinos son un destino muy turístico Pero... Para ver un casino de verdad Hay que ir a Las Vegas en Estados Unidos Contactamos con nuestro corresponsal Que se encuentra en el strip ¡Hola! Hola y bienvenidos a Las Vegas La capital del mundial de las apuestas Interesantísimo todo ¿Qué tal las notas? Las mías han sido las mismas de siempre Bueno, no es el momento de perder el tiempo Preocupándonos por las notas de los exámenes Nuestra prioridad debería ser Entrenar todo lo posible para el combate final Ya, no No lo voy a hacer No te preocupes Eh... Vale Vamos a terminar de leer contigo Junpei Por fin Salvo que... Luego ¡Eh! He pillado lo que nos quedaba por leer del manga Ya casi estamos en la última jugada Vamos a acabarlo Parece que Junpei estaba llevando tiempo esperando este día Por fin podemos mejorar el coraje Bueno, qué más da Aprende una habilidad que es lo que importa La cosa se pone interesante Es bastante predecible ¿Y qué pasa ahora? Pues que batea y lo consigue y todos aplauden y eso O falla y lo dejan preparado para una secuela Pero si de verdad es el último tomo y esto es una serie antigua Gana Eh... Todo muy interesante Hey, hey, you totally get it I honestly thought you wouldn't be into it so much It's predictable But it doesn't stop it from being awesome Man, I forgot how good stories like these are All right Now that we're at the best part Let's go full speed till the end What a ride The hero totally kicks everyone's asses in the end And that part where he's so exhausted That he like Surges with power It's like His senses heighten to a whole nother level Would it be so freaking cool If we could do that Más o menos podemos hacer eso Eh... ¿Por qué no lo intentas? Esas cosas solo pasan en los mangas Excepto que Nosotros literalmente hacemos cosas de esas Solo por ver lo que ocurre ¿Por qué no lo intentas? I think so It's gonna be intense you now It's what separates the jumps from the masters Can't just rely on raw strength You gotta concentrate Let go of all that tension Then Your power's all like And then you unleash it like Maravilloso No tenemos vecinos, ¿no? Junpei ha tomado nota De algunos consejos del héroe del manga Del béisbol Así que literalmente va a subir de nivel Ah, amplificación de críticos Vale, eso está cheto No La dedicación del joven protagonista Me ha transmitido su coraje Supuestamente Lo siento Ha subido de nivel Ya no Nunca más Vale Una cosa menos Junpei está completado No sé quién me falta ¿El perro y... ¿Aquí Jiko? Alguien se ha metido en... Ya, pero avísame cuando se meta el último No tenemos prisa Debería darme prisa Pero por otra parte Otro vínculo social se ha fastidiado Si no lo rescato Las consecuencias pueden ser irreversibles Ay, quería ver la tele porque dicen quién es Pero creo que sé quién es Ya estamos el video de octubre Así que faltan dos semanas para la batalla final Que te lo has creído también Han ocurrido muchas cosas que... Y se han... Joder Han ocurrido muchas cosas y se ha pasado volando Pero me he dado cuenta de algo Me alegro un montón de que todos me cogierais en el grupo Gracias, polleces Repítelo tras el combate Me alegro de haberte conocido, Fuka Además, tú no peleas Ah, vaya, no pensaba que fuese decir algo así Me significa mucho para mí Gracias, esforzamos al máximo la batalla final Que no es la batalla final Pero vale Ya sabéis cómo funcionan estas cosas Las clases han terminado por hoy No ha habido un personal Yo creo Sobre la fase de la tierra Que el combate final haya sido el combate final Siempre hay otro combate más final que el final Ok Engominao quiere quedar La mulata ahora debería poder subir Sí Podemos quedar con Yukari Podemos quedar con mulata O podemos quedar con... Nunca me acuerdo bien el nombre de esta gente Keizuke es el engominao, ¿no? No, este es Hidetoshi Keizuke, ¿quién es? ¿Es el médico? Es el médico, vale Pues podemos quedar con el médico mulata o Fuka Oh, hola, el tío del móvil Luego un juego de disparos para el móvil Pero no me gustó Es difícil esquivar las balas en una pantalla tan pequeña En fin, probablemente otra cosa No, el robabicis no es El robabicis no está disponible hoy, ¿verdad? No Mulata, mulata Ah, espera un momento ¿Qué nivel tenías? Creo que era nivel 6, ¿no? Me he perdido todo lo que me has dicho Pero algo de los chiquillos Necesito... Necesito ver qué arcana tienes Fuerza Ok Toca viaje otra vez Perdón, paso, paso Definitivamente no quiero hablar con el de la luna Sí, soy yo Da igual No hemos ido estos últimos días a ver a los profesores Se me ha vuelto a olvidar Ah, tenemos que quedar Tenemos que hablar con ellos Para ver si me dan el casco Pero lo primero Dame fuerza Es un rollo Tener que venir hasta aquí siempre Para sacar a las personas Pero es lo que hay Uh, otro delicioso mono Pues para adentro Y ya que estamos aquí Vamos a comprobar quién se ha ido A Tartarus Pero vamos Estoy casi seguro que es Maiko La chiquilla La chiquilla se iba a ir de casa Pero luego no se iba a ir de casa Sin embargo se ha ido a Tartarus Ahí está bien ¿Sabes? Seguro que no le pasa nada malo Tan pequeña en Tartarus ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dejémosla unas semanitas Vamos a lo que íbamos Lo primero el casco ¿Y tú qué te cuentas? Luego de la gestión de cero comercial Vi un tío que tenía un estilo muy salvaje Ah, a ver si lo adivino Pero largo Y ondulado Iba sin camiseta Y tenía hasta tojes en los brazos Hace un poco de calor Para la época en la que estamos Hace un... Hace un poco de calor Para la época en la que estamos Pero creo que se pasó En fin Quizá Sea mejor hacerse notar Ojalá fuera como él Y no me importara Un comino Lo que piense la gente de mí Tampoco hay que pasarse Oye, quiero un casco Tampoco está el profesor Ono hoy Ah, tú eres el de lengua Creo que eres el más normal De los que tenemos en esta clase Por favor Demuéstrame que me equivoco Uf, la profesora Torimi Se ha ido ya a casa Su registro es un desastre Si es tan experta en uso de la composición ¿Qué es esta sintaxis? ¿Y estos símbolos raros que hay al lado? ¿Es una especie de cara? ¿Es que no va a madurar nunca? Pues, ¿por qué no has dicho nada? Yo que sé ¿Estamos hablando solo? No te creas que la gente Te va a llevar de la manita Cuando salgas al mundo real Bueno, ¿qué quieres? Parece que la profesora Torimi Ha dejado parte de su trabajo a medias Tú tienes también un monotema, ¿no? De una profesora como ella A cargo de tu clase Debe ser un gran hándicap Para tu educación Si te cuento lo que dijo El otro día Durante la reunión de profesores Tengo la sensación de que Lo que creo que estás diciendo No es incorrecto Tengo la sensación de lo que Tengo la sensación de que Lo que creo que estás diciendo No es incorrecto ¿Por qué dijo esa tontería? Básicamente te estaba dando la razón ¿Qué te parece? No puedo descifrar una sintaxis Que es una tortura Con profesores como ella No puedo culparos a los jóvenes De vuestra gramática Escúchame atentamente Para empezar La frase correcta es No, no es frase correcta Lo que ha dicho es correcto Enrevesado Pero correcto Me ha soltado un sermón Sobre las estructuras Correctas de las relaciones Y aún así no subo de nivel No me extraña tampoco Pero bueno, sí Tampoco puedo conseguir el casco Y hay que venir varios días Y me se había olvidado La última vez Completemos Nuestro día de clase Con la mulata Y los chiquillos Tengo un mono Así que le gustarán Los chiquillos Vamos para allá Ah, de acuerdo Voy a llamarlos ¿Cómo les habrá ido? Estoy nervioso Ah, tenían que hacer La carrera ya Todavía no Pero estamos trabajando En ello No No he dicho eso ¿Quieres que lo hagamos realidad? Me da mucho corte. Solo es tan de broma. ¿Has pensado en puntos suspensivos follisque? ¿Entonces? ¿Follisque interrogación? Oh, ok. Espera, ¿eh? ¡Hey, no te ríes! La broma como eso es malo para mi corazón. ¡Oh, oh! ¡Eres realmente me enganchaste! Donde algo así, sin ninguna duda. ¿Sabes lo que se siente? El final de alguna serie de drama de la escuela de la escuela. Dices que parece eso y luego dices esa frase de verdad. ¿Estás triste? ¿Te sientes más aliviada? Entre broma y broma, la verdad, se asoma así. ¡Ja, ja, ja! Estaba de broma. A no ser... ¿Estás triste? Ah, me he equivocado, da igual. Sí, un poco. Aunque fue bastante difícil en el principio. Te enseñando a esos niños cómo correr. Era bastante divertido. Y ellos estaban tan felices cada vez que se hicieron más rápido. Y también me hizo feliz. E esa sensación de querer ayudarles a los ayudarlos continuó creciendo más y más. Sí, una fiesta. Esta, pero privada. Venga, vale. ¿Por qué? Por lo que ya te lo ha dicho ella. Pero bueno. Que no seas tonto y sigues el juego. ¿En tu casa o en la mía? Vale, en mi casa es un mejor en la tuya. Yuko desborde entusiasmo. Siento que... Foyis que casi, pero no. Pero siete. O sea que pronto. Bueno. De nuevo, ¿la tuya o la mía? Me marché del suto con Yuko. ¿Qué pasa, tío? Últimamente habrán aparecido muchos perdidos, ¿no? Pero solo queda una sombra. Cuando la estudiamos todo habrá terminado. Sí, seguro que no ocurre nada inesperado. Pues vamos allá. ¿Al turrón? Sí. Hemos que todo el mundo vuelva a sonreír. Bueno. O algo igual de guay. Fantástico. Queda poco para la próxima luna llena. Será mejor que nos preparemos. Me encantaría poder darle una buena noticia a la Gaki. Eso quiere decir, para darle la noticia no tendrías que morir tú también. ¿Cómo funciona eso? Y al aumento de víctimas de apatía de noche alcanzó el número previsto. Se equivocó por un par de días, pero la predicción del antropólogo se cumplió de nuevo. Ha comunicado su intención de continuar con la investigación de... La noticia sigue. No van a decir las personas desaparecidas ahora. El universitario Ryohei Nakatsugara, de 19 años, junto con Maiko... Junto con Maiko Ohashi. Hija del oficinista de Takaro Ohashi, 36 años. ¿Por qué dices? La edad del padre, no la edad de la hija. Han desaparecido prácticamente al mismo tiempo. La policía busca pista y han solicitado a la colaboración ciudadana. Para que desaparezcan tienen que meterse en el instituto por la noche. ¿Qué hacía el universitario con la chiquilla en el instituto por la noche? Dejémoslo estar. Pero a lo mejor no hay que rescatar al otro. Cabe la posibilidad de que hayan entrado en Tartarus y tal. Fuka ha cambiado mucho, ¿a que sí? Antes era tímida, pero ahora... Sigue siendo muy calladita, pero ahora se abre más, ¿no crees? Todo vuelve a la normalidad cuando derrotemos al próximo enemigo. La verdad es que me pone un poco triste, pero una vida normal es mucho mejor. Quiero a ir con mis amigos para hacer el tonto y quedar más a menudo con Chidori. Es verdad, últimamente no vas mucho a verla al hospital, ¿no? Tal vez deberías. Vamos a dar una paliza de aupa a esa sombra, tío. ¿Qué hacéis aquí? Oye, con el robot no sé si he leído. ¿Perro? Estamos cezando, debe tener sueño. ¿Qué haré yo cuando desaparezca la hora oscura? No lo sé. Supongo que intentaré mejorar mi rutina de sueño. Las noches que toquen la Tartarus me cuesta bastante tarde. A las 12 tampoco es tan tarde. Tú también, Koromaru, pero tú puedes dormir cuando quieras, ¿no? ¿Qué voy a hacer cuando vea desaparezca la hora oscura? No tengo ni idea. Eso sí, se lo diría a mi madre y a Aragaki. Me gustaría saber qué se siente al ser un estudiante de primaria normal. Normal, normal, aquí no hay nadie. Vale, un segundo. Oye, robot, terminamos de leer contigo. Leímos lo de los yakuzas, ¿no? Sí, terminamos de leer yakuzas. Nada, lo siento, no puedo quedar contigo. Tengo cosas muy importantes que hacer, como por ejemplo... Voy a pensar en algo. Y con Akihiko lo que me falta es ver la tele. Cocinar, cocinamos ya, ¿no? Proteínas, efectivamente, vale. Ok, nada. ¿Por qué? Cuando no quiere quedar nadie, tampoco quiere quedar nadie aquí. Porras. Ala, a ver algún programa del ordenador de forma aleatoria que no nos va a hacer tampoco ningún bien, pero bueno. ¿Sabes qué? Hablando de programas de ordenador, esto sí que no lo comproba hace tiempo. Hace tiempo que no venimos al escapade. Como al monje, no venimos a verlo últimamente. Todo el mundo tiene algo que decir. Le he dicho que está obsesionada con la adivinación, pero no me hace caso. Sin embargo, no pienso darme por vencida. Soy su amiga, necesito mi ayuda, sobre todo en un momento así. Sí, oye, te están... Se están aprovechando de ti. Se preocupa demasiado. A mí solo me interesa la adivinación, nada más. ¿Por qué tiene que comportarse así? Solo pido que me vea en el futuro todo lo posible. Es una buena planificación diaria, ¿sabes? Es... ¿Por qué? Da igual. Tú tienes programas. Veo que eres uno de los curiosos. No te cortes, echa un ojo. ¿Blog verde? Una nota de enlace de un blog escrito por agrícolas entusiastas. Me interesa mucho. Además baratito. Más verdura es igual a más mejor. Tengo que comprar cebollas también. No, cebollas no. Espinacas. Incluso puede haber algo más esta mañana, el próximo día, que si nos recordamos. Seguro de comprar más verduras. Se me ha pensado que los hombres de este club no eran muy guapos, pero... Ah, supongo que me equivocaba. Es lo que tiene el alcohol. He oído que una luna de coca no ha muerto en una pelea en ese lugar. Yo tenía claro que ese sitio daría dolores de cabeza, te lo juro. ¿Sabes que pasaría algo mal un día de estos? Me parece todo muy... Todos tienen algo que opinar. Pues nada, a ver el ordenador. No querrá salir el perro. El perro también me vendría bien poder sacarlo a pasear hoy. Por desgracia, no. Blog verde. Definitivamente verduras. El blog de mi precioso jardín. Parece que es sobre jardinería doméstica. El autor parece expresar su amor por las plantas y escribiendo todo el blog como si fuera un bebé. Todos locos. No hay nadie normal. ¿Habéis visto un tomate tan brillante? No había emojis en esa época. Este juego está mal hecho. ¡Qué monada! Es súper inusual. No sé qué sabéis que los puertos de tomate dorado solo se venden en ciertas floristerías. Cuéntame más. ¿Los encontráis en la floristería Raflesia? En la isla de Puerto. ¡Yupi! Parece que puedes comprar más cosas. Tal vez definitivamente deberíamos ir. Youtubers de niños ya 2009. Se ha hecho tarde. Debería volver a mi habitación. Dando clase, ¿qué es esto? Si los exámenes han terminado ya. Parecía que el jefe subió como un perro. Las albóndigas estaban como dos ladridos. Solo que vas a pensar en los nombres de los meses. 6 octubre es el décimo mes. Venga ya. Todos conocemos a Julio César, ¿no? Bueno, no solo es culpa suya que los nombres de los meses en el occidente estén mal. ¿Sabéis que su nombre en realidad era el origen de la palabra Julio? Sí. Yo juraría que esto salía también en el juego original. A lo largo de las historias se han utilizado los nombres de muchas personas y dioses, así. ¿No es interesante ver cómo una persona puede afectar a lenguas enteras? Te voy a hacer una pregunta anime. ¿A qué dios es romana? Vale, no. No era esta la pregunta en el original, pero algo de los meses de julio y agosto decían. ¿A qué dios es romana se le ha atribuido el nombre del mes de abril? ¿Y a mí qué me importa? Diana, Minerva o Venus. ¿Esto entra en el examen? Por cierto, no estábamos analizando frases, que mira lo que hay en la pizarra. ¿De hecho tú no eres la de inglés? ¿O esa es otra? ¿O Venus? Eso es, si era una difícil. Algunos han especulado que se denominaba originalmente a Frilis en nombre de Afrodita, el nombre griego de la diosa Venus. Otros creen que puede derivar de un verbo latino que significa abrir. Sostienen que abrir es el comienzo de la estación donde las flores y otras plantas empiezan a abrirse. Siempre que yo prefiero que el origen de mis palabras tengan un toque más romántico. Y aquí otro ejemplo. Sí, maravilloso, pero esto no me da inteligencia. Vale, vamos a hacer una mañana más, pero flores. Ay, perdón, estaba pensando en mis cosas. Consideraba que podría llegar a ganar yendo al... Consideraba que podría ganar yendo al instituto. Pero no creo que nada resultara de esta forma de pensar. No es algo que deba considerar. No sé de qué estás hablando, pero me parece que es estupendo. No sé de qué estás hablando, pero no sé de qué estás hablando, pero no sé de qué estás hablando. Follis que... Robabicis o médico, si me he aprendido ya los nombres. Pero antes que eso hay que hacer dos cosas. Primero, profesores. El casco. Y segundo, no me acuerdo, la verdad. Al mezclar ácido sulfúrico con agua no hay que verter tanta agua sobre el ácido. Es al revés, ya que al verter el ácido sobre el agua, poco a poco... Confía en mí si hace así. No, que luego la lías parda. Floristería, es verdad. Tenía que ir a ver la floristería, maldita sea, que no se me olvide. Hola. Tampoco está el profesor hoy. Ah, mira, de ti estábamos hablando ayer, por cierto, y no nada bueno. Ah, mierda, lo he vuelto a hacer. ¿Cuándo es la siguiente clase del Ola 2F? Ah, pues ya haces, ¿qué tal? Ah, ya sé, me has salido una tarta, ¿no? La Montblanc no me mata, pero todas las demás me gustan. Ah, no quería decir eso. Oye, ya he llegado justo a tiempo. Olvidé explicar una parte de la última lección, así que voy a explicársela ahora a la clase. Si no lo hago, recibo una reprimenda. Ser profesora es duro. Si te lo explico ahora mismo, podrías contárselo a todos los demás. Sabes con quién estás hablando, ¿no? Lo de hablar, no... Comunicarse con los compañeros... Compañeros... No nos va. La explicación no tiene que ser demasiado detallada. Oye, ¿quieres sandía la próxima vez que me sobre de qué estás hablando? ¿Cuál es la lección? Uf. El baboso de Ikoda me está quemando con la mirada maldita, o sea, tendré que ocuparme yo. Bueno, también puedo practicar la lección contigo. Quiero decir, ya hemos dejado claro que no vas a darla por mí, ¿verdad? He escuchado la lección de la profesora Toriyumi. Por lo menos me da inteligencia. Aún así no era una gran lección. Parece que el profesor no vuelve, a tomar por saco. ¡Flores! Hola, hace mucho que no hablo con vosotros tampoco. ¿Ese tío es de los que se toma una pregunta como esa en serio? Pero solo lo estaba poniendo a prueba. Creo que tú sabrías sobrellevar una situación así. Es un truco que usamos para atraer más al chico. ¿Cuál? ¿El qué? ¿Qué es más importante para ti, el fútbol o yo? Mira que hacerme una pregunta así. Seguro que no está contenta conmigo. Pero, ¿por qué ella de verdad? Te aguento. Por eso, no hay que gustarle el fútbol a la gente. Entiendo que los críos se pelean, pero asesinaré es demasiado. Hay series de este tipo de situaciones, pero jamás se me pasó por la cabeza que pudiera ocurrir por aquí. Hola, quiero todo lo que me des. Tomates dorados, sobre todo, porque he visto... Si no miras lo del ordenador, no te los venden. Pero por otra parte, dame espinacas. Creo que son mejores, pero... Dame algún tomate dorado también. Ahora es cuando, ¿con quién quedamos, por cierto? Profesor, robavicis o yukari. Esas son las tres opciones con las que podría quedar hoy. Aunque yukari no vaya a subir, va a ser muy difícil rellenar ese nivel, sí, en los eventos. Así que con las compañeras del grupo se puede quedar también. Os follis, que joder. ¿Qué persona tienes, yukari? Amantes, no sé ni por qué me lo pregunto, claro. ¿Y yo tengo de eso? Me cago en... ¿Qué persona puedo librarme de ella? No tengo ninguna repetida. ¡Ah! El loco no me hace nada para los vínculos, porque yo soy el loco. No tengo ninguna repetida de la que me pueda librar, por Dios. Muerte, loco, luna, salatiza, diablo, estrella, no. ¡Maldición! Por lo menos sabemos que a Black Frost lo tenemos registrado en el compendio, maldita sea. Preferiría hacer una fusión, pero mira, no hay tiempo. Lo siento, luego te vuelvo a coger. Y te doy los... Los inciensos que no te los he dado. Pero no te preocupes, es que como te los dé ahora, luego me cuesta más sacarlo. ¿Yukari, me estás costando mucho? Si no he ido a coger la persona, por amor de Dios. La verdad es que podría haber hecho una fusión para... Para hacer hueco. ¿Será posible? ¿El paseo que me hace darme todos los días? ¿No podéis instalar una puerta de estas en el seduto? Me vendría bien, al lado de la clase, a ser posible. Follis, que es Titania, pero por la parte Narciso... Necesito rellenar ese corazón eventualmente, así que pa' dentro. ¿Qué enlaces tenemos a nivel 9? Sí, la verdad es que los que están a nivel 9 no hace falta que tenga su persona. Pero ya da igual. No tengo ganas de ponerme a mirarlo ahora, honestamente. Lo importa. Me acabo de acordar que me escribió al móvil. ¿Follis qué? Vamos pa' allá. ¿Quieres volver a juntos caminando? No he hecho más que dar vueltas por la ciudad ya. Pero sí, volvamos caminando. No me lo puede hacer, por fin se han acabado los exámenes. Uy, estoy acotado tanto a estudiar. Seguro que tú estás igual. Nos merecemos una palmadita en la espalda. Ah, por cierto, vas a volver a casa sola. Te acompaño. Parece que Yukari, Follis, que Follis, que Narciso. Vamos para allá. Aunque hoy sea genérico, pero necesito esos puntos extra. Ah, ¿y qué pasó? Mi vínculo con Follis, que más Follis, que... Maravilloso. Ya casi es de noche, he decidido volver a la residencia. Y lo voy a dejar aquí. Es día 22. Parece que faltan unos... 10 días aproximadamente... Para que vayamos a Tartarus. A ver si el próximo día diera tiempo a hacerlo. La semana que viene con un poco de suerte puedo dedicarle un poquito más de tiempo a persona. A ver si lo podemos dejar justo antes de Tartarus. Fue que ha cambiado mucho, ¿verdad? Me pregunto si será porque Moriyama se ha mudado. Pero no más no sería sentir tristeza por que se vaya. Tío, no entiendo a las chicas. Y Kutsuke me hizo un cumplido el otro día. Dijo que lo estaba haciendo muy bien para ser una alumna de primaria. Me puse a llamar de contento. Tú, ¿qué haces diciéndole cosas a los chiquillos? Que luego le entran ideas raras en la cabeza. Ahora que habéis acabado los exámenes, centrámonos en la misión. Queda una única sombra, es la batalla final. El destino de la ciudad está en vuestras manos. Confío en vosotros, buena suerte. Un enemigo acorralado es especialmente peligroso. Es un conocimiento básico a la hora de luchar. Solo queda una sombra. Lógico sería que se aplicara el mismo principio. Estoy segura de que esta sea la batalla más dura de todas. Hasta ahora. A saberte de estar preparado para no experimentar una derrota desafortunada. Aquí Hiko está hablando de ti. Está haciendo cambios en mi rutina de entrenamiento. Tengo entendido que imaginarte a alguien cubriéndote las espaldas mientras haces ejercicio resulta muy efectivo. Al principio tenía mis dudas, pero resulta que funciona genial. Ok. Interesantísimo. Vamos a algo importante. Centro Comunicidad de Guatode está infestado de víctimas de apatía. A continuación las noticias. Ok, las mismas noticias de siempre. El perro quiere pasear. Seguramente. No, espera, el perro no quiere pasear. Quiere que le cepillemos. Ya te he cepillado, perro. Tengo que ver la televisión contigo, la televisión. Maldición. Pero bueno, el próximo día ya veremos. Nos vemos... Eh... La semana que viene. El viernes de esta semana me parece que tampoco voy a poder hacer live stream. Casi seguro que no voy a poder. Pero bueno, sábado y domingo sí. Como siempre. El sábado haremos cosas, el domingo haremos de esto. Se acabó por esta semana. Adiós. Gracias por ver el video.